¡Es el Kate Law! Correr en libertad, la historia hay que trazar Para poderla pintar ¡Es el Kate Law! Amigos, hasta el fin vamos a descubrir Un mundo por inventar ¡Es el Kate Law! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es el Kate Law! ¡La vida es diversión! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es el Kate Law! ¡Calientes, libres, haciendo historia! La hogar hay que entender Lo pasaremos bien El mundo es nuestro hogar ¡Es el Kate Law! Y lograremoslo Que nos propongamos Nuestra amistad nos guiará ¡Es el Kate Law! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es el Kate Law! ¡La vida es diversión! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es el Kate Law! ¡Calientes, libres, haciendo historia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Valientes, libres, valientes, libres, valientes! ¡Valientes, libres, valientes! La vida es diversión También te escribes haciendo historia